Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Super Gutiérrez presenta Nombran a Cati Salinas, fiscal de las mujeres y la niñez en Coahuila Hombre se suicida en la zona centro de Nava tras discutir con su esposa Muere migrante ahogado en el río Bravo, en Acuña Detiene Guardia Nacional a seis paisanos en la aduana de Acuña Traían ocultos 100 cartuchos para cuerno de chivo Intoxicado, sujeto es detectado brincando en los vagones del ferrocarril de Nígol Paz Ya fue detenido Desinformación y ataques no frenarán el compromiso con Piedras Negras Afirma Jacobo Rodríguez De esto y más A continuación, quédense con nosotros La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenos días, feliz miércoles Espero que esté pasando una excelente mañana Ya nos encontramos a la mitad de la semana Ya es, pero la mañana recibimos este miércoles con una temperatura bastante fresca Se ubican los 12 grados Celsius, equivalentes a los 54 grados Fahrenheit Por si usted ya se encuentra de salida de su hogar Si deje hacia la escuela o hacia el trabajo Ya le traigo toda la información del pronóstico del tiempo Para que esté muy al pendiente Conociendo las temperaturas que nos esperan el día de hoy Y durante los siguientes días de la semana Y también para que salga preparado de su hogar Cargando con alguna sudadera durante esta mañana Porque se espera que la temperatura empiece a ascender a partir de las 9 de la mañana El día de hoy nos esperan temperaturas bastante agradables Con un ligero ascenso por la tarde Se espera que en esta mañana tengamos un cielo nublado La temperatura máxima en los 27 grados Celsius Con ráfagas de viento bastante ligeras Alcanzando hasta los 10 kilómetros por hora Y a por la noche se espera que la temperatura mínima Descienda hasta los 12 grados Celsius Con un cielo nublado Nos encontraremos con nubosidades Sin embargo no hay ninguna posibilidad de lluvia para este miércoles Y las ráfagas de viento por la noche con un ligero ascenso Los vientos estarán soplando hasta los 15 kilómetros por hora ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? La temperatura empieza a descender ya a partir de mañana Un pasito del fin de semana Jueves, cielo completamente soleado La temperatura máxima en los 20 grados Celsius Como mínima 7 grados Y las ráfagas de viento en ascenso para el día de mañana Para que lo tenga en cuenta Los vientos estarán soplando hasta los 30 kilómetros por hora Arrancamos el fin de semana tan esperado Y para el día viernes lo empezamos súper bien La temperatura máxima en los 17 grados Celsius Y podemos notar como la temperatura mínima Ya empieza a enfriarse Nos esperan noches y también mañanas bastante frescas Empieza a enfriarse Como le comentabas Por eso que es importante que siga muy al pendiente El pronóstico del tiempo O a la información que nos estén brindando las autoridades Para el día sábado tenemos un ligero ascenso En la temperatura máxima Ubicándose en los 21 grados Celsius Como mínima 9 grados y ya para el día domingo Último día de la semana La temperatura máxima se va a estar ubicando A los 19 grados Celsius Como mínima 11 grados Y las ráfagas de viento bastante ligeras Para este fin de semana Los vientos estarán soplando hasta los 10 kilómetros por hora Iniciamos nuevamente la semana Y para el día lunes Pues hay probabilidades de lluvia con un 20% Hielo completamente nublado La temperatura por fin empieza a descender Y se espera que recibamos el mes de diciembre Con una temperatura máxima de los 16 grados Celsius Y como mínima 11 grados Y que ya sabe aprovecha las temperaturas Por lo pronto para el día de hoy Durante los siguientes días de la semana Que no existe ninguna probabilidad de lluvia Y tenemos temperaturas bastante agradables Hasta aquí la primera actualización del pronóstico del tiempo Yo lo invito a que se quede con nosotros Aquí en Telezócalo Matutino Porque ya le tenemos más información Y porque más adelante le voy a estar actualizando Nuevamente el pronóstico del tiempo Así que ya lo sabe Quédese con nosotros, no le cambie Muy buenos días La mejor gasolina al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Con 8 en la mañana La temperatura en los 12 grados centígrados El santoral del día de hoy Nos dice que debemos de felicitar A quienes lleven por nombre Primitivo, Valeriano y Virgilio Muchas felicidades para quienes lleven Algunos de estos nombres Pero además el día de hoy Usted si está celebrando su cumpleaños Aniversario, una fecha especial Nosotros le deseamos que usted De verdad la pase de lo mejor Nos vamos ahora con el tipo de cambio Aquí en Piedras Negras Y es el siguiente A la compra en 19 pesos con 50 centavos A la venta en los 20 pesos con 50 centavos En unos momentos más Iremos con la imagen del puente internacional número 2 Que es el que opera las 24 horas del día Lunes y martes Ha tenido carga vehicular importante Y no se diga durante el resto del día Estamos ya por llegar a la temporada de fin de año Se incrementan los cruces Y el tema de los paisanos Y ya que estamos hablando precisamente De los puentes internacionales El día de ayer El concilio de la ciudad de Igolpaz Aprobó por unanimidad El cobro de 5 dólares Para la tarifa de cruce de autos y motos Hacia Piedras Negras Esta tarifa de 5 dólares Estará vigente durante todo diciembre La ciudad de Igolpaz Decidió que la tarifa para cruce de autos Y motocicletas Que van hacia Piedras Negras Subirá de 4 a 5 dólares Durante todo el mes de diciembre Los usuarios que tengan tarjeta de cruce express No se verán afectados en su pago Seguirán pagando 4 dólares El mayor Rolando Salinas Dijo que la razón por la que se determinó Modificar el peaje Se debe a que se van a cubrir Los salarios de los elementos de CBP Que trabajaron durante el horario extendido De las 24 horas el fin de semana Previo al Día de Acción de Adalgracias Y a los que lo harán también Antes de la Navidad Se va a modificar de 4 dólares a 5 dólares Solo para el mes de diciembre Repito, ¿verdad? Solo del primero de diciembre Hasta el último día de diciembre Y la razón por esta tarifa Es de que la ciudad dejó el puente Número 1 abierto 24 horas Para que no se hagan las filas De 5, 6, 7 horas de espera Que se han visto años previos No sé si vieron Pero en estos días festivos No se ha visto el tráfico Que antes se veía De 5, 6 horas en la fila Y la razón es de que el puente Ha estado abierto 24 horas Ahora, para tenerlo mantenido abierto 24 horas Se le tiene que pagar A los agentes de CBP Y este dólar De la modificación Se usa para pagar los sueldos De los agentes Para que se puedan Quedar los puentes abiertos 24 horas Y evitar las largas filas Yo sé que la gente Nada más ve eso Y pues Se Hace la pregunta esa Es nada más para el mes de diciembre Y también quiero Decirle a la gente Que si tienen la tarjeta Express La tarifa se queda igual En 4 dólares Entonces si Si gustan A todos nuestros locales La gente que vive aquí en Eagle Pass Este Que pase a la ciudad Y para obtener La Express Card Y así No va a subir la tarifa Para Super Channel 12 Elia Zaribarra 6 de la mañana Con 11 minutos La temperatura En los 12 grados centígrados Muy buenos días Un gusto poder saludarles ya A todos ustedes En esta mañana de miércoles Vita de semana 27 de noviembre del año 2024 Así le damos la bienvenida A esta edición de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese con nosotros Queremos que comience su mañana Muy bien informado Aparecerá en pantalla Nuestro centro de mensajes Vía WhatsApp Que es el 878-122-2222 Le damos lectura A sus comentarios A sus servicios sociales A la opinión Que le genere No solo la información Que le presentamos Alguna cuestión Que usted tenga Bueno ahí Le estaremos dando lectura A nuestra página de Facebook Que ya tiene lista Nuestra transmisión Completamente en vivo A través de Facebook Dele like Y comparta Este video 6 con 12 en la mañana La temperatura En los 12 grados Vamos a iniciar Con la información Y es que Desinformación Y ataques No frenarán El compromiso De Jacobo Rodríguez Con Piedras Negras En días recientes Un pequeño grupo Con intereses personales Ha intentado Desestabilizar El trabajo Del alcalde electo De Piedras Negras Mediante la difusión De información Sin fundamento Utilizando Pseudorreporteros Y medios informales Buscan generar Confusión Entre la ciudadanía Y desacreditar La labor Que Jacobo Rodríguez Ha realizado Antes de asumir El cargo El próximo 1 de enero Estos ataques Carecen de todo sustento Y dejan en evidencia La intención De algunos Por anteponer Sus intereses personales Al bienestar De los nigropetenses Sin embargo Jacobo Rodríguez Ha demostrado Que su único compromiso Es con la ciudadanía De Piedras Negras Con quienes Ha trabajado Desde que inició Su carrera política Con rumbo Al servicio público Siempre enfocado En atender Las verdaderas necesidades De la ciudad El alcalde electo Ha trazado Un proyecto sólido Basado en principios De transparencia Honestidad Y responsabilidad Priorizando siempre El desarrollo Y bienestar De las familias Nigropetenses A pesar de los intentos Por desestabilizar Este tipo de maniobras No logrará Desviar el rumbo Ni apagar la confianza De la ciudadanía En un liderazgo Que se distingue Por sus buenas intenciones Y una visión Clara De progreso La ciudadanía Puede estar segura De que Jacobo Rodríguez Jamás caerá En la bajeza De responder A un grupo minoritario Cegado por la ambición De poder Quienes pretenden Desestabilizar Lo que tanto esfuerzo Ha significado Construir Su compromiso Seguirá siendo Con el bienestar Colectivo Y el futuro Próspero Que Piedras Negras Merece Seguimos en unidad Planeando un gobierno De la nueva historia Con el próximo Gerente de Cimas Mi compañero Lorenzo Menera Expresó Jacobo Rodríguez Con firmeza El día de ayer En esta publicación 6 de la mañana Con 14 minutos La temperatura En los 12 grados Sentidos Hacemos ya Nuestra primera pausa Comercial Enseguida Volvemos Con una inversión Histórica De 500 millones De pesos A través del Gran programa De salud popular Estamos fortaleciendo La salud De nuestra gente Rehabilitamos 14 hospitales Generales Y 133 Centros de salud Con las caravanas El centro De telemedicina Y la tarjeta De salud popular Llevamos atención Médica A todas las regiones Del estado En educación Lanzamos La gran estrategia Impulso educativo Para que nuestros niños Y jóvenes Prosperen En educación Y salud Coahuila tiene rumbo Un año Pa' delante Manolo Gobernador Mi abuelito Es mi superhéroe Y mi abuelito También Le pregunté Que de dónde sacaba Su superpoder Y me contó Que de las vacunas Me protegen De que enferme Gravemente Por influenza O por COVID Mamá me va a traer Un hermanito Por eso le pusieron Su superpoder Yo también quiero Si eres persona adulta De 60 años o más O estás embarazada Acude a tu unidad de salud O centro hospitalario Por tus vacunas Son tu superpoder La vacunación Salva vidas Gobierno de México Buenas ¿Cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor Agarra carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, nomás Allende Armando Apúrrele Ya va a estar de la escuela Ya quiero ser grande La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Véngase En Piedras Negras Adelantamos Adelantamos el buen fin Del primero de octubre Al treinta de noviembre Debes aprovechar En Piedras Negras Adelantamos el buen fin Del primero de octubre Al treinta de noviembre Cincuenta por ciento De descuento En pago de entrada Inscripción y mensualidad De la alberca olímpica Consulta las redes oficiales Del municipio de Piedras Negras Para más información En Piedras Negras Adelantamos el buen fin Bien machín Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos simples de la vida son especiales Y que un detalle siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento para ti Para el espíritu aventurero que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia distinta en hospedaje 6 con 18 en la mañana La temperatura en los 12 grados centígrados Vamos a continuar con más información A unos días de que tomó protesta Como fiscal general del estado Federico Fernández Montañez Hizo el día de ayer Sus primeros nombramientos Cati Salinas será O es ya La fiscal de las mujeres y la niñez En Coahuila El fiscal general Federico Fernández Montañez Nombró a Cati Salinas La primera titular De la nueva fiscalía Para las mujeres y la niñez Ante el gobernador Manolo Jiménez Y los titulares De los otros dos poderes Del estado Una vez que el congreso Aprobó la creación de la nueva fiscalía Por iniciativa del ejecutivo estatal El fiscal general Le tomó la protesta de ley Para que dicho organismo Comience a funcionar En el estado Al existir por primera vez En Coahuila Una fiscalía de las mujeres y la niñez Especializada en esa materia Yo agregaría una institución especializada Y ese es el compromiso Una institución accesible Expresó Cati Salinas Al rendir protesta La nueva fiscal de las mujeres Delineó el programa de trabajo Entre los que está Trabajar en la ley orgánica Del poder judicial Y los procesos Para la atención a las mujeres Señaló que esta nueva fiscalía No hará que disminuyan Los casos de violencia Sino al contrario Se multiplicarán las denuncias Pues esa es la finalidad Generar la confianza Para que las mujeres violentadas Denuncien Y sean Atendidas Hoy Coahuila Pone en marcha Esta nueva fiscalía Con esta visión integradora Para atender De manera especializada Pero para atender Diría yo Sin burocracia Hacer el camino Menos burocrático Para las mujeres Que viven violencia Esa es la gran tarea Muchas gracias gobernador Porque justamente Esta fiscalía No existiría Esta iniciativa Del gobernador Señaló La fiscal De las mujeres Como se recordará Cati Salinas Fue comisionada Por el gobernador Manolo Jiménez Para la implementación De la nueva fiscalía Desde los primeros meses De su gobierno Aquí en el municipio De Nava Un hombre Desafortunadamente Tras discutir con su esposa Decidió quitarse la vida Felipe Jesús De 38 años de edad Se quitó la vida En su domicilio De la calle Acuña De la zona centro En Nava Tras discutir una noche Antes con su esposa Alejandra Coordinador de Ministerios Públicos Santiago Juez Espinoza Guía Da a conocer la información De un masculino De 39 años de edad Que vota por salir Por la puerta En este caso Se priva de la vida Se suicida Entonces Vamos a tomar El número administrativo Para cerrar la carpeta En caso de darse Porque obviamente Se analiza ahí Este El entorno Del lugar Periciales Y este Si no hay un dato Que termina ahí Violencia externa Que yo recibió En este caso El Envallecido Pues se tomara Como suicidio Y se archiva la carpeta Para Super Channel 12 Armando Valdés Vamos a Ciudad Acuña Porque ya las autoridades Tomaron conocimiento De un migrante Que murió ahogado En las aguas Del río Bravo Autoridades municipales Y estatales Tomaron conocimiento De una persona Sin vida En el peligroso Río Bravo A la altura del sector De las maquiladoras Por el momento Esta persona No está identificada Y de acuerdo A las primeras Indagatorias El hombre Fue localizado La tarde de este martes Vestía una playera Obscura Y un short En color azul Y fue encontrado Flotando A la altura De la empresa Halley Char Las autoridades De seguridad pública Y de la agencia De investigación criminal Presumen Que pueda Tratarse De una persona Que intentó Cruzar a los Estados Unidos De manera ilegal El cuerpo De protocolo Ya fue enviado Al servicio médico forense Para la autopsia de ley Y las autoridades Del ministerio público Tendrán que abrir Una carpeta De investigación Nos quedamos Con información De Ciudad Acuña Porque seis personas Fueron detenidas En el puente Internacional Acuña del Río Luego de que En un remolque Que estiraba Una camioneta Pick up Doble cabina Fueron detectados Más de 100 cartuchos Ocultos Calibre 7.62 Los elementos De la Guardia Nacional Adscritos Como auxiliares De comercio exterior En el puente De Acuña Para la aduana De México Detuvieron A los seis tripulantes De la camioneta Ya que ninguno De ellos Se hizo responsable Del contrabando De cartuchos Que son utilizados Para rifles Tipo cuerno De chivo Los AK-47 Ante la negativa De los paisanos Quienes se dirigían Al estado de Durango Todos Fueron detenidos Y puestos A disposición De la agencia Del ministerio Público federal De la subdelegación De la Fiscalía General de la República Allá en Ciudad Acuña Los asegurados Fueron consignados Ante un juez federal De un juzgado En la ciudad De Torreón Y serían internados En el Ceres Ubicado En Ramos Arispe El contrabando De armas y cartuchos Se ha vuelto Una costumbre Por parte De paisanos Quienes Las ocultan En los remolques Que traen Encargados De regalos Bicicletas Muebles usados Y otros enseres Que llevan Hacia sus lugares De origen Pero al ser detectados Con este contrabando Ilícito Son detenidos Y consignados Ante autoridades Federales Apenas Este fin de semana En la aduana De piedras negras Fueron decamisados Más de 5 mil Cartuchos Que se dirigían Al estado de Michoacán En este caso Los cartuchos De comisados Iban con rumbo Al estado De Durango Regresamos Con información De la frontera De piedra negra Sigol Paz Porque Tom Homan Nuevo zar De la frontera Del presidente electo Donald Trump Recorrió ayer La frontera Sigol Paz Reconoció El trabajo Del gobernador Greg Abo De reducir En un 86% La inmigración Ilegal Y vaticinó Deportaciones masivas Sin tener que esperar A que inicie La segunda administración Presidencial En enero Durante su visita Y tras reunirse Con soldados Y elementos Del Valle De Texas El ex director Del IS Dijo que Hicieron de esta frontera La más segura De los últimos Cuatro años Ante una crisis Que subió 600% El tráfico humano Mientras Agravó Delitos sexuales Y el ingreso De más drogas La baja Que se ha tenido En el cruce Ilegal De migrantes Es sustancial Es excepcional Sin seguridad Nacional No podemos Tener seguridad Fronteriza Reiteró Holman Trabajamos Con los derechos Migratorios Se acatan Las órdenes Legales Pero si un juez Decide la deportación Esta se hará No esperaremos A enero Entrar el país Ilegalmente Ya es un delito Concluyó En su visita A la ciudad De Golpaz El zar Fronterizo Ahí en la ciudad De Golpaz Un sujeto Aparentemente Intoxicado Fue detenido Después de ser Sorprendido Brincando Como si nada Entre los vagones Del tren Un sujeto Que se hallaba En los vagones Del ferrocarril Brincando De uno a otro Cruzando las vías Por debajo De los carros Fue detenido Por agente Del sheriff La tarde de lunes El incidente Se presentó A la altura De la calle Doctor Gates Del sector Mina del Seco Dijo el jefe De detectives Efraín Valdés Se trata de Héctor Jiménez De 38 años Quien se hallaba En estado De intoxicación Por consumo De alguna sustancia Prohibida Al área De Doctor Gates Y lo que es El ferrocarril Las líneas Del ferrocarril Andaba una persona Ahí brincando Vagones Y lo que era Desolentado Supuestamente Y llegaron Los oficiales Hicieron contacto Con Héctor Jiménez De 38 años De edad Que aparentemente Andaba bajo la presencia De una sustancia Desconocida Para nosotros Andaba descontrolado ¿Estaba en movimiento El ferrocarril? No, estaba El más estaba Brincando los vagones Y el personal De ahí Lo reportó Que andaba Haciendo eso Y que andaba Hablando solo Pero es peligroso Porque puede avanzar El ferrocarril Sí, puede avanzar El ferrocarril No te das cuenta Se gancha Lo que es La máquina Y empuja Los vagones Y te prensa En el medio Y lo detuvieron Lo transportaron Para acá Para la oficina Esperando que sea evaluado Para Superchannel 12L Azaribarra Aquí en Piedra Negra Es una persona Que cuidaba De una vivienda De un amigo Que ya falleció Fue agredido Por familiares De este Roberto Carlos Enríquez Menchaca Denunció A un sujeto De pedido Pizaña De fracturar el brazo Con un bate de béisbol Después de que se quería Apoderar de la casa Ubicada en la calle Juan Escuti De la colonia Guillén Que él cuidaba A su amigo Javier Pizaña Quien falleció Hace dos años Y que ahora Se quieren apoderar De la misma Roberto Carlos Enríquez Menchaca Vivo en la calle Juan Escuti A 403 Llegaron Ahí Un hijo De Se llama Hugo De Luna Pizaña Que viven En la calle Quinta De la colonia Presidentes A decirme Que necesitaba Desalojar Esa casa Donde estoy viviendo Se le estoy cuidando A un finado Un conocido mío Este Les dije Que no me necesitaban Presentarme Un papel Del juzgado Ya que yo fui Personalmente Junto con mi hija Con el notario Maldonado Wong A hacer el testamento Y a ellos No les corresponde Este Las pertenencias Ni la casa Javier Pizaña Difunto Que era tío De ellos Pero con ellos No tenían tratos Ellos lo que venían Es que querían Todas las cosas Los enseres domésticos Y todo lo de la propiedad Inclusive ya traían Una trailer Querían Llevarse las cosas Si me quebraron El brazo Con un bat Para Superchannel 12 Armando Valdés Se espera Que En las próximas horas Se decida La situación legal De un sujeto Que robó Una camioneta Sub En la 28 de junio Manuel De 40 años Fue turnado Ante el agente Investidor Del ministerio Público Por el delito De posesión De narcóticos Y es investigado Por el robo Una S-Yubi Toyota Modelo 2014 En la colonia 28 de junio El coordinador De ministerios públicos Santiago De jesús De jesús Espinoza Guía Indicó Que la persona Fue turnada Ante el juez penal Dentro de los asuntos Relevantes Tenemos ahí Disposición De una persona Este Por posesión De narcóticos Está en trámite De la carpeta Investigación Vamos a esperar Las 48 horas Para ver Que se termine Al respecto Bueno Es metodología De aquí De la delegación Correr los datos De los nombres Implicados Y modos operandios De comisiones de delito Con sistema SIGI Para ver si hay Correlación Con otra carpeta Y si hay correlación Obviamente Se trabaja Se individualiza Y se activa Para Superchannel 12 Armando Valdés Y el juicio En contra de dos secuestradores Fue suspendido Hasta el mes de enero El juicio Contra Eduardo Y Carlos Por el delito De secuestro En su modalidad Con propósito De causar daños O perjuicio A la persona Privada De su libertad Fue suspendido Debido a la falta De testigos En el mismo El coordinador De ministerios públicos Santiago José Espinoza Guía Dio a conocer Que será Hasta el 6 de enero Del 2025 Cuando continúe Dicho juicio Contra los secuestradores De Nava Por hechos ocurridos En el año 2022 Este Centro de Emporamiento Bueno a través De los MPS Este Que son competentes Para el asunto A llevar verdad Este Informa que Ese juicio Se difiere Para el 6 de enero Entonces Bueno vamos a robustecer Y prepararlo Con anterioridad Y robustecer los datos De prueba Más que nada Las pruebas A grandes grados ¿Por qué se difieren Algunos Por Son razones Razones que Más o menos Ahí este Cita el juzgador En cuanto a Yo creo que a lo mejor Falta de algún Testigo ¿Verdad? Presentación ¿Verdad? Posibilidad De momento ¿Verdad? De momento Aclarando Y por eso Ahí se razona Y se resuelve Por parte del juzgador Ese emplazamiento Para Super Channel 12 Armando Valdés 6 de la mañana Con 30 minutos La temperatura Se mantiene En los 12 grados Sentidos Nos vamos A nuestra siguiente Pausa Es breve Enseguida Regresamos Juntos evitemos el dengue Elimina todos los criaderos potenciales de tu hogar Lava con agua y jabón Cubetas, piletas y tinacos Tapa todos los contenedores con agua limpia Voltea botes, cubetas y tambos Tira llantas, latas, botellas Y todos los objetos que no utilices En Coahuila Vamos pa' delante contra el dengue Secretaría de Salud Para estar siempre bien informado De todo el acontecer local, nacional e internacional Solo Periódico Zócalo Información objetiva, veraz y oportuna El periodismo profesional del estado de Coahuila Desde muy temprana hora Disfruta de cada una de sus secciones Distribuido en Piedras Negras 5 Manantiales Región Carbonífera y el sur de Texas Suscríbete ya al 7821132 O encuéntralo en tu punto de venta más cercano Porque en Coahuila no se lee el periódico En Coahuila se lee el Zócalo Ahora encima tú puedes pagar Tu recibo desde tu celular Busca la aplicación, descárgala ya Sin más de por ti y tu comodidad Rápido yo pago con la aplicación Reporto mis fugas y consulto mi saldo Me llegan avisos y me ahorro hacer pila En Coahuila protegemos el medio ambiente Se hizo una inversión histórica para combatir los incendios forestales Siendo el 2024 el de menor número de hectáreas afectadas en los últimos 20 años Además estamos llevando a cabo un gran plan para cuidar el agua Con una inversión de cientos de millones Perforamos pozos, construimos tanques y líneas de conducción Para eficientar su abasto en los municipios del estado Cuidando de nuestra casa y el medio ambiente Coahuila tiene rumbo Un año pa' delante Manolo Gobernador Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera No te quemas No te quemas Son ya las seis de la mañana Con treinta y cuatro minutos La temperatura en los doce grados centígrados En más información sigue a la alza El número de menores repatriados Que son atendidos en la casa Inca Todavía no termina noviembre Y ya van más de setenta y cinco los atendidos Aunque aún restan algunos días Para que finalice el mes de noviembre Todo hace indicar que será Otro periodo en el que Sigue a la alza el número de menores No acompañados Que se atienden Tras ser repatriados Así lo declaró el encargado De la casa Inca Rafael Martínez Quien dijo que por el momento Se han recibido a setenta y cinco Jovencitos De los cuales Solo una es mujer Por lo que muy seguramente Se rebasará la cantidad De ochenta en todo el mes Mencionó que en los grupos Más recientes que han llegado Se ha notado una mayor incidencia De muchachos que provienen Del estado de Zacatecas Algunos de ellos En su segundo intento De llegar a Estados Unidos Y quedarse a trabajar Agregó que se espera Que en el mes de diciembre Se pueda registrar Una ligera disminución Ello debido a las bajas temperaturas Que muy seguramente Ya se tendrán Para esas fechas Así es Sí Este mes ya se han recibido Setenta y cinco jóvenes ¿Verdad? Entre ellos Nada más es una Una chita la que vino Los demás han sido hombres ¿Verdad? Ha estado viniendo Muchos jóvenes De por ahí De Zacatecas De Pino Zacatecas ¿Verdad? Ahorita hay cuatro De ahí de Pino Zacatecas Y luego todos estos días Han estado viniendo Algunos de ellos Han venido ya Por segunda ocasión ¿Verdad? Intentar llegar A los Estados Unidos ¿Verdad? Este pues según ellos Van en busca de De trabajo Para apoyar a sus familias ¿Verdad? Y son patrocinados Por un familiar Que tienen en Estados Unidos ¿A qué se debe Esta incidencia tan alta En los últimos meses? Bueno creemos Que se debe Al factor clima ¿Verdad? Que se acabó El calor Llegó un poquito El fresco Entonces pues yo creo Que están aprovechando Eso Aparte tienen el temor De que el año que entra Haga más represalias Contra ellos Entonces tratan de cruzar En este año Para no verse afectados Por el factor De este trombo ¿La mayoría de las personas ¿La mayoría de las personas Recibidas de inmediato Son enviadas ¿Vienen los familias Por ellos? Si tardan un promedio De dos días Sin llegar por ellos Una vez que llegan Por ellos Pues ya son entregados A sus familiares Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada En otros temas Se entrega El municipio Obras de alumbrado Público En la colonia Acoros Como parte De un compromiso Más cumplido Por la actual Administración El municipio Llevó a cabo La entrega De dos obras De alumbrado Público Donde fueron instaladas Un total De 12 arbotantes A lo largo De la calle Juan de la Barrera Una realidad Bastante transitada De la colonia Acoros Y que carecía De una iluminación Adecuada El director De urbanismo Planeación Y obras públicas Municipales Alfredo Antonio Lucero Montemayor Mencionó Que fueron un total De 500 metros Lineales Los intervenidos Con 24 luminarias En beneficio directo Para los habitantes De este Y otros sectores Aledaños Son dos obras De iluminación Que constan Desde lo que es El boulevard Mar de Cortés Hasta llegar A la calle Bocanero ¿Qué se instalaron? Se instalaron 12 arbotantes Desde su base Son arbotantes De 10 metros Con brazos De 2 metros En cada uno De los arbotantes Y son 24 luminarias Que se tienen instaladas A lo largo De lo que es El boulevard Las luminarias Son de 160 watts Por eso es que Ahora sí Si ahorita El síndico Está bueno Hasta para jugar Un básquetbol Aquí Pero ya Pues ya quedó Muy iluminada Toda esta Esta avenida Lo que es Juan de la Barrera En este tramo Los vecinos No me dejarán mentir Cómo es que estaba Y bueno Y también lo vimos Ahorita Lo vivimos Ahorita Al llegar El momento Del encendido Y a la par Son 500 metros lineales Lo que se Lo que se Iluminó En esta área Y a la par En otro segundo tramo Que consta En lo que es Vía Herrera De Juan Pablo II A llegar A la calle Tule Ahí también se Por donde está El tanque De cimas Entonces si se ubican En ese sector Pues también estaba Igual Que es este punto Y nuestra alcaldesa También nos dio La instrucción Y se Se colocaron Siete Siete Arbotantes En ese punto Desde Juan Pablo II Hasta la calle Tule Igual Con su base Lo que es el arbotante Los brazos Y los luminaires De 160 watts En cada uno De esos puntos Por su parte La presidenta municipal Norma Treviño Galindo Resaltó la importancia De contar Con la iluminación Adecuada En toda la mancha urbana Ya que esto garantiza El tránsito seguro De vehículos Y peatones Además de que ayuda A reducir La actividad Delictiva Agregando que Estos trabajos Tuvieron una inversión De 639 mil pesos Con el cambio De horario Cuando amanece Más tarde Y obscurece Más temprano Es importante Que las calles De piedras negras Estén bien iluminadas Porque es más seguro Porque es más seguro El tránsito De vehículos Y de quienes Lo hacen a pie Se reduce La actividad Delictiva Y las familias Se sienten Más seguras El alumbrado Público Es un servicio Básico En todas las colonias Los migropetenses Merecen vivir En espacios Bien iluminados Por ello En esta obra Hemos invertido 639 mil pesos Sobre la calle Juan de la Barrera Se instalaron 12 arbortantes Sobre bases De concreto Y 24 Lámparas LED Mientras Que sobre la calle Villa de Herrera Colocamos un total De 7 arbortantes En bases De concreto Y 14 Reflectores LED Como lo hemos hecho Desde el inicio De la administración Aquí estamos Cumpliendo compromisos Con obras Y servicios públicos De calidad Con imágenes De Diego Marrujo Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez El día de ayer También el municipio Hice la entrega De 26 cheques A contribuyentes Cumplidos Contra Esta póliza De desastres naturales La mañana De este martes El municipio Llevó a cabo La entrega De 26 cheques A igual número De beneficiarios Quienes pagaron Puntualmente Su impuesto predial E hicieron válida La póliza Del seguro Contra desastres Naturales Tras haber visto Afectada Su vivienda Los cuales En total Representaron Una derrama Económica Cerca de los Un millón De pesos La tesorera Municipal Tania Gisela Rodríguez Estrada Mencionó Que se proporcionaron Cheques Con un importe Desde los mil Hasta los 99 mil Pesos Agregando Que aún Están pendientes 20 cheques Por entregar Los cuales Indicó Que corresponderá Hacerlo A la próxima Administración Precisó Que en lo Que va Del presente Año Se han otorgado Poco más De 250 Cheques Que suman Una inversión De 6.5 Millones De pesos Recordó Que aquellos Contribuyentes Pendientes De hacer El pago Del predial Pueden aprovechar Todavía Los estímulos Del buen fin Hasta este Sábado Cierra de mes Donde se atenderá En presidencia Hasta las 6 De la tarde El día De hoy Se entregaron 26 cheques Los cuales Se traducen En una derrama De casi Un millón De pesos Ahorita Bueno En esta ocasión Por cuestiones De agenda No nos pudo Acompañar La licenciada Norma Treviño Sin embargo Bueno Les hacía Incapié Que bueno Fue una promesa De nuestra alcaldesa Desde que inició Su administración Una de las acciones Y bueno Pues este es el reflejo Con el que se cumple ¿En qué cantidades Oscilaron En esta entrega De cheques A la licenciada? Bueno Entregamos Desde cantidades De mil pesos Hasta fueron Dos o tres Contribuyentes Que recibieron 99 mil pesos Entonces Muy buen recurso ¿Sigue siendo garantía Igual? ¿Vale la pena De lo cumplir En tiempo Con el pago De un impuesto? Claro que sí Ahorita todavía Tenemos en proceso La validación De 20 cheques O sea De 20 casas Habitación Esperamos Que se pueda Concluir En esta administración Sin embargo Bueno Con la firma Del convenio Que se hizo Con la compañía De seguros Bueno Estarían Respetando Esta póliza Para el siguiente ejercicio ¿Se sabe Cuántos beneficiarios Se vieron Por lo menos En este año Con estos cheques? Sí Traemos Un poquito Más de 250 Cheques Que se entregaron Por un total Más menos De 6.5 millones Con esta entrega Del día de hoy Y aprovechando Y aprovechando También Importante Justo hablando Del tema De cumplir Con estos Compromisos Aprovechar Todavía Las disposiciones Que se tienen Por lo que Así es Bueno También como Hay contribuyentes Cumplidos En los primeros Tres meses Del año Bueno Hay personas O contribuyentes Que están pendientes Más que nada Por la cuestión De una deuda Importante Sin embargo Bueno En sesiones De cabildo Pasadas Se autorizó Que octubre Y noviembre Los recargos En cuanto A lo del impuesto Predial Fuera un peso Con el llamado Buen fin Que bueno Aquí fueron Dos meses De beneficios Y pues rapidísimo Porque ya está Por concluir Este fin De mes Que es el 29 De junio En día hábil Pero también Estaremos abiertos El día sábado Este 28 Y 29 Que es jueves Y viernes Estaremos abiertos Aquí en las cajas De presidencia Municipal Hasta las 8 De la noche O sea De 8 De la mañana A 8 De la noche Claro que pueden También pagar En línea Sin problema Con tu pago .go.mx Y el sábado Estaremos de 9 De la mañana Hasta 6 De la tarde Entonces Para aquellas personas Que por cuestión De horario O se les haya olvidado O algo Estamos con un Horario muy amplio Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez 6 de la mañana Con 44 minutos La temperatura Siguen los 12 grados Sentidos Hacemos ya La última pausa Estamos con la parte Final de Telezócalo Matutino Con una inversión histórica De 500 millones de pesos A través del gran programa De salud popular Estamos fortaleciendo La salud de nuestra gente Rehabilitamos 14 hospitales generales Y 133 centros de salud Con las caravanas El centro de telemedicina Y la tarjeta De salud popular Llevamos atención médica A todas las regiones Del estado En educación Lanzamos la gran estrategia Impulso educativo Para que nuestros niños Y jóvenes Prosperen En educación Y salud Coahuila Tiene rumbo Un año Para adelante Manolo Gobernador Nooderm Dermatología clínica Y estética Enfermedades de piel Pelo y uñas Tratamientos para problemas De acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer De la piel Procedimientos que te ayudan A lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nooderm Dermatología clínica Y estética Ubicada en la clínica De especialistas Vive la experiencia República En nuestro menú Una exquisita variedad Del mar y de la tierra En el área de bar Buena mezcla De música Y sabor Amplias instalaciones Terraza Y área de niños Esto es Una verdadera Experiencia República Super Channel App Y Radio Zócalo App Descárgalo hoy mismo Y recibe notificaciones De información Al momento Ve en vivo La programación De Super Channel Escucha las estaciones De Radio Zócalo Entérate del tráfico En los puentes Internacionales Y mucho más Super Channel App Y Radio Zócalo App Listas para que las descargues Gratis En App Store Y Google Play Ven a disfrutar Con la voz De Orlando Elizalde En el concierto Mi corazón canta En el teatro De la ciudad José Manuel Maldonado Este 30 de noviembre En punto De las 8 de la noche Concierto A beneficio De Orfanatorio Casa de Nazaret Boletos En Imagen Facial Informes Al 878-700-9360 Aquí somos solidarios Con las causas más sensibles De las familias coahuilenses A través de Inspira Estamos impulsando Los proyectos enfocados A la salud mental Educación Y para el desarrollo integral De los jóvenes Y las mujeres En DIC Coahuila Estamos trabajando Para atender Proteger Y promover La participación De nuestros niños Niñas y adolescentes De las personas Adultas mayores O con alguna discapacidad O condición De la mano Con nuestra comunidad Coahuila Tiene rumbo Manolo Gobernador 6 de la mañana Con 48 minutos 12 grados En la temperatura Continuamos Con más noticias Advierte La COFEPRIS Una venta Ilegal de vacunas Contra COVID De laboratorio Pfizer La Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Advirtió De la comercialización Ilegal A través de plataformas De la vacuna Contra el COVID Identificada Como BNT162B2 O Comirnaty Fabricada Por laboratorio Pfizer Ya que su aplicación Puede representar Grave riesgo Para la salud A través de un comunicado La COFEPRIS Señala Que se desconoce El contenido Del producto Procedencia Modo de fabricación Manipulación Cadena de frío Traslado Y almacenamiento La dependencia Establece Que la comercialización Ilegal de medicamentos A través de páginas De internet Aumenta la posibilidad De que se traten De insumos alterados Adulterados Contaminados O robados Indicó Que también puede tratarse De muestras médicas Medicamentos Destinados a ser destruidos O productos traídos A México De manera ilegal Y que por lo tanto Puede agravar El padecimiento O enfermedad Provocar otro padecimiento O complicación O bien generar Reacciones adversas La vacuna Cuya comercialización Se está llevando a cabo De manera ilegal A través de sitios web Corresponde Al lote 56 7201 Con fecha De caducidad De enero Del 2026 Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara El día de ayer Se reunió El comité De muerte materna Y perinatal Para mejorar La atención De embarazadas Integrante Del comité jurisdiccional De muerte materno Y perinatal Conformado por directivos Médicos De las diferentes Instituciones Públicas y privadas Que conforman El sector salud Sostuvieron una reunión Mensual Con la finalidad De revisar Algunos casos Presentados Y a partir de ahí Mejorar la atención A embarazadas Lo anterior Fue a conocer Por el doctor Iván Padilla Castillo Coordinador De salud sexual Y reproductiva De la jurisdicción Sanitaria Y agregó Que durante esta reunión Correspondiente Al vez de noviembre Se analizaron Algunos casos Surgidos En las clínicas Y hospitales Representados Agregó Que durante la reunión Del comité De muerte materno Y perinatal También se toman Algunos acuerdos Que permitan Ofrecer atención Estandarizada En las unidades De salud Que conforman Este organismo Jurisdiccional El doctor Padilla Castillo Declaró Que un compromiso De las instituciones De salud Es el de ofrecer Atención de calidad Tomando en cuenta Que el control Pernatal La mujer embarazada Y el evento obstétrico Son elementos Que se deben De vigilar Adecuadamente El coordinador De salud sexual Y reproductiva Destacó Que este tipo De cuidado En toda embarazada Es tomando en cuenta La alta probabilidad De morbimorbilidad En ese tipo De pacientes Mensualmente Tenemos ese tipo De reuniones Es un comité Jurisdiccional En donde abarca Todas las clínicas Privadas Y públicas Que atienden Eventos obstétricos Importante Revisar La incidencia De este tipo De eventos Así es La importancia De todo esto Es revisar casos Revisar alguna situación Y poder mejorar La atención Estando todos En un mismo canal Para brindar La atención adecuada Y en una forma Estandarizada A todos los pacientes ¿Se toman Algunos acuerdos? Así es Hay acuerdos Compromisos Y hay Como lo comento Hay plática De algún caso clínico Alguna situación En específico Y tratamos De llegar a un consenso Y a un acuerdo Entre todos Para trabajar En un mismo canal Todas las instituciones Es importante Que se trabaja Del sector salud Todas las instituciones Independientemente Sean de gobierno Federal o estatal Así es La atención Debe ser de calidad En cualquier ámbito Que se encuentre La paciente Recordemos Que el control Prenatal La embarazada Y el evento obstétrico En sí Es un evento Que debemos De vigilar Estrechamente Por la cuestión Alta Que puede existir Demor y mortalidad En este tipo De pacientes Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina Con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones De servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad 6 con 52 minutos Ya nos encontramos En la recta final De Telezoca Lo matutino Es por eso Que ya le traigo La última actualización Del pronóstico Del tiempo A esta hora A la mañana La temperatura Se mantiene En los 12 grados celsius Equivalentes A los 53 grados Fahrenheit Se espera que durante esta mañana Nos mantengamos Con un cielo Completamente nublado Ya por la tarde La temperatura Va a empezar a descender Y también nos espera Un cielo soleado Por lo pronto Le comento Que la temperatura máxima Al día de hoy Se espera que se ubique En los 27 grados celsius Ráfagas de viento Bastante ligeras Los vientos Estarán soplando Hasta los 10 kilómetros Por hora Para esta mañana Y tarde Ya por la noche Con un ligero ascenso Hasta los 15 kilómetros Por hora Cielo nublado Y la temperatura mínima Bastante fresca En los 12 grados celsius Así que ya sabe Aproveche las temperaturas Que nos esperan El día de hoy No existe ninguna Posibilidad de lluvia Hasta aquí La última actualización Del pronóstico del tiempo Yo le agradezco Por su atención Aquí en Telezoca Lo matutino Y deseo que siga pasando Un excelente miércoles Muy buenos días La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Seis minutos ya Para las 7 de la mañana Llegamos al final De este espacio informativo Como siempre Le agradecemos el favor De su atención Y le invitamos A que como lo marca Nuestra programación Se quede con Red 2 A los hechos a detalle Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz Mi nombre es Ángel Robles Estrada Y a nombre de todos Quienes detrás de cámaras Bajo la producción De Daniel Macías Hacen posible una emisión Más de Telezoca Lo matutino Le decimos gracias Disfrute Pero sobre todo Aproveche su miércoles Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara El tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolinera Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó A ti nunca te va a llenar Tomás Donde es Lo que te va a llenar Alração Sxa